¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jorge fue el gran amor de Gladio. Puede haber tenido otros amores, pero Jorge fue el gran amor de su vida. Muy tenso. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo primero que le digo después de tanto tiempo sin verla? El tratamiento cubano y de alargarle la vida le permitió ser mamá nuevamente. El médico me dijo, aquí no hay cura a esto. No hay para esto. Tú nunca, nunca más te convences que la cosa va a costar mal camino y que se te puede terminar la vida. Sacrificó su vida, sus hijos. Entregó todo por nosotros. ¡Suscríbete! 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 Fue muy tremendo que mi hermana se fuera, mi amiga, compañera, hermana de sangre, pero más de amistad. Hay muchas cosas de las cuales siento yo que Gladys fue para mí extraordinariamente importante que no tienen nada que ver con la política. Tienen que ver con la vida de uno. Tanto como quise a Gladys, yo creo que la vida me dejó una cosa pendiente ahí. Me dejó un amor trunco, un amor así que... se acabó de un día para otro, ¿no? Porque yo le decía a Gladys, yo no tengo amigos, tengo amores. No, es burguesa la palabra, amigo. Puede ser, no. Pocas horas después de entrar en estado de coma, ha fallecido nuestra muy querida compañera Gladys Marín Mili, presidenta de nuestro partido. Durante casi un año y medio, ella libró una dura batalla por superar el cáncer que la afectaba. con gran interés, Gladys nos conmovió con su ejemplo de lucha. Desde que yo asumí la lucha revolucionaria como total en mi vida, siempre me tenía que ver enfrentada a la muerte, siempre. Que me pegaran los pacos, la represión para mí, eso ya no tiene ninguna importancia. Pero enfrentarse a la muerte, claro que no se plantea eso. Todos tenemos miedo, pero hay que tener miedo. Pero si tú mueres en lo que has elegido en este combate, uno siente alegría. Morir es volver a reproducirse en otros infinitos, millones por los siglos y los siglos. Es que hay que tomar conciencia que son una cosita chiquitita. Mi madre, profesora, partió a Curepto y conoce a un señor que administraba el único club que había en que se juntaban los señores a jugar y a comer y a beber. Y se enamora mi madre de él. De ahí nace mi hermano mayor Silvia, posteriormente la que habla, Gladys y Sonia. Cada vez que nacía una hija y que podía andar, iba de la mano, se la llevaba a la escuela y aprendían a leer. Así aprendimos todos a leer y Gladys parece ser la más aventajada. Apenas andaba y ya sabía leer. Cuando Gladys logra entrar a la normal, ella era desordenada en la escuela normal, irrespetuosa, el uniforme lo usaba como quería. Corría en los pasillos, cosa que esa normal de señorita no permitía que se corriera en los pasillos. Tenía que caminarse nada más. Pero ya en esa época, como en cuarto, quinto año, la normal, ella ya era un líder juvenil, digamos, aunque era muy niña. Empezó a llegar un poquito tarde. Ahí me empecé a dar cuenta que ella ya estaba con amistades que yo no conocía, pero me gustó. De ser una loca suelta, pasé a ser militante en la Junta Comunista y ya eso me encauzó, como que tienes un norte tú. Y cambié, me puse más seria, quizás no fue bueno, ¿no? Pero nunca perdí la forma natural de ser porque no tengo otra forma de ser. En 1958, con solo 16 años, Gladys Marín recibe su carnet de militante. Desde ese momento, su carrera política no se detiene, llegando a ser secretaria general de las Juventudes Comunistas y diputada por dos períodos. Fuimos parte de una generación que constituimos alrededor de 80.000 militantes. Ella nos conocía todos y, además, nosotros teníamos una gran admiración porque ella tenía una capacidad de comprender fenómenos políticos de una dimensión que yo creo que nosotros no todos teníamos la misma mirada en un minuto determinado. Gracias a su diseño de estrategia de desarrollo de lo que iba a hacer la Juventud Comunista, se transformó esto en una juventud de masas. A través de los trabajos voluntarios, por ejemplo, que eso es un encuentro de punto de vista valórico, cultural, tremendamente importante, formativo, humanitario, humanista. El trabajo voluntario es un compromiso permanente que nos permite enriquecer nuestra experiencia, transformando constructivamente la realidad y aportando nuestra fuerza de trabajo al proceso productivo. Hay una cultura que quiere ser solidaria, que quiere ser inclusiva. En nuestros países tenemos también lo que significa la represión policial. No podrá impedir la protesta de los jóvenes a través del mundo y los intentos del imperialismo y del capitalismo no lograrán acallarnos. La vamos a recordar siempre, como esta mujer deberían brotar muchas más. Se ha ido lo mejor de Chile, lo mejor de Chile. Me salió unas fotos con ella, conversábamos. ¿Cómo encontrabas que era? Simpática, buena gente, humilde. Fue una gran mujer y porque Chile le debe mucho durante la dictadura y ahora, las mujeres especialmente, le debemos mucho. De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí, se queda en si así no se puede dar. Nos conocimos, fíjate, caminando por la población La Victoria, cuando recién hubo la toma de pobladores. Y ahí nos conocimos, él era estudiante de ingeniería, yo era estudiante en la escuela normal. Y me enamoré de Jorge perdidamente porque era un hombre de un corazón, oye, de una ingenuidad en la vida. Lo que está afuera es el final, yo no por ti. Tal vez la fuerza, la fuerza de la gladia, ese espíritu tan palomilla, que demostraba tanta entereza, hacía que tuviera a su lado gente muy dócil. Jorge, mi papá, nos marcó en muchos aspectos. En el sentido, por ejemplo, del cariño y el amor por la naturaleza. Era una persona seria, ya, muy calmada, del cigarrillo Hilton y el té. No siempre llegará. Son las 11 y cuarto de la mañana. 11 y cuarto. Y todavía la situación no se resuelve por completo. Lo que recuerdo nítidamente es que había muchas llamadas por teléfono. que conversaban entre ellos, y evidentemente nosotros muy niños no hacían partísimo, entonces nos dijeron, se despidieron de nosotros y partimos a la escuela. Ministro, no tengo ninguna yo. Ministro, perdón, ¿cuál es la situación que se observa ahora que viene saliendo la moneda? Mire, yo vengo saliendo de la moneda y el presidente está decidido a mantener el gobierno. Eso es lo que él dijo y no tiene ninguna vacilación al respecto. ¿Alguna novedad fuera de los comunicados oficiales? No, nada más que yo haya oído. ¿Algún llamado a los alumnos? Para que se vayan a sus casas y que se devuelvan al cuidado de sus padres y esperen instrucciones allá. Cuando llegamos a la sala de clase, a los pocos minutos, la profesora se veía muy nerviosa y dice, ¿saben de las noticias que está pasando? Algo nos explica. Y nos dice que todos tenemos que regresar a nuestro domicilio. Y ustedes niñas se tienen que ir a la casa de los abuelos por instrucción de sus padres, sáquense el mameluco, que andamos con mameluco, ya, en ropa, y partimos caminando solitos a la casa de los abuelos. Habíamos conversado que cada cual tenía que seguir asumiendo su responsabilidad. Y ahí ya nos separamos para asumir todas las cosas que veníamos, que nosotros no sabíamos lo que podía venir. Yo sabía que la mamá tenía alta responsabilidad y que hablaba en acto. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16, 30 horas de hoy. Lloramos un poco cuando escuchamos el nombre de Gladys, dentro de las personas que tenían que entregarse en forma inmediata, de acuerdo a uno de los primeros bandos militares. Lo único que uno pensaba en esa altura es que no lo pasaran a los papás, no papás. Y que se escondieran. Eran las únicas cosas como niños que uno pensó. De ese día, para nosotros, ya nunca fue lo mismo. Todo cambió. Viene una carta, abre sus alas, vuela, escrita en tinta negra y blanco papel. Cada palabra me llena el alma. Siento tu corazón latiendo cerca de mí. Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar, para cunarme en tus brazos. Sé que tendré que esperar, años o siglos quizás, para reunir nuestros palazos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El punto de gobierno advierte a la población los siguientes puntos. Primero, la residencia presidencial. Querida Leonita, habla tu nieta Gladys. Abuelita Linda, yo estoy bien. Aquí con nuestros amigos de la Embajada de Holanda. ¿Cuál es el sentimiento? Está salvado, está protegida. No se sabe en qué momento va a salir. Cuando ella sale, ¿dónde se va a establecer? ¿Qué va a hacer de nosotros? Si nosotros vamos a viajar al extranjero con ella o no. Los niños están muy bien. Además, ellos están con sus abuelitos. Yo estoy contenta y confiada que mis niños están en buenas manos. Yo tuve discusiones personales con gente en la casa de los tatas que decían, no, los niños hay que sacarlos. Yo dije, no, yo tengo la orden de los dos. Tanto de Jorge, que me lo había dado la autorización, como de Gladys, que los niños no se movían del país. Yo estoy confiada. Me toca salir fuera de Chile. Será un viaje que no sabemos cuánto dure. Pero vamos a volver a vernos. El papá lo hizo a Sapo. Se pusieron de acuerdo por contacto. Yo ahora ya sé un poco más. Y a tal hora, Jorge iba a pasar por la Embajada y Gladys tenía que mirar por una ventana. Y Jorge lo único que hizo es que pasó caminando y acá por acá lo hizo así nomás. Y esa fue la última vez que se vieron. Un beso grande, un abrazo muy grande, querida abuelita. ¡Viva! 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 Y después ya me integré al trabajo general de la solidaridad. Ya posteriormente yo me empecé a mover por todo el mundo, puedo decir así, reclamando la solidaridad con la lucha del pueblo de Chile. En esta hermosa república de pioneros se unen las canciones, la poesía y como muy bien han dicho estos niños chilenos nuestros, ustedes los han salvado de las garras de la junta fascista que hay en Chile. Y nosotros luchamos y en todas partes, en primer lugar para la felicidad de todos, pero por sobre todo para que los niños tengan tranquilidad y puedan ser felices. Mientras Gladys se encuentra en el exilio, su marido permanece clandestino en Chile. Jorge intenta reunirse esporádicamente con sus hijos. Nosotros salimos con vacaciones con mi padre en febrero del 74, febrero del 75 y febrero del 76. Y ya cuando veníamos de regreso, Jorge dijo, tendremos que dejar planificado el próximo encuentro, porque era así para todas las cosas. Y él propuso por ahí en la fiesta del 21 de mayo que había feriado, pero él fue detenido en mayo, 4 de mayo. Gladys se entera de la detención de su esposo mientras se encuentra en Costa Rica, en actividades de solidaridad con Chile. Nosotros nos dimos cuenta que algo pasaba porque veíamos llorar a la abuela. De que habían tomado ese detenido y se aparecía a Jorge, y bueno, que hasta ese momento no se sabía nada, que se estaba haciendo todo lo posible. Y se decían cosas, pues escuchá, y para ahí la oreja, ahí empecé a conocer que existía una corrupción de familiares detenidos y se aparecido, donde Mario empezó a participar, a representar a mi padre, donde los abuelos iban, de avanzada edad. Éramos nosotros muy, muy, muy juntos los dos. Pero no conversábamos mucho en la cuestión, nosotros nos preguntábamos, oye, ¿cómo está la abuela? Y nada más, o sea, hablábamos poco de eso. ¿Cuántas veces pensaba en Jorge, mi compañero? ¿Qué cosas no habrán pasado con él? ¿Con el odio mortal que nos tenían? Dicen que cuando lo detuvieron en la calle Conferencia, en Santiago, la policía gritaba, aquí está el Mario de la Gladys, ¡Marí, en el Mario de la Gladys! Jorge fue el gran amor de Gladys, de su vida. Puede haber tenido otros amores, pero Jorge fue el gran amor de su vida. Conferencia y es el gran amor de su vida. La Fiesta con Beamerica era el gran amor de su vida. Arrubece con nosotros en la lucha final Y se hacen los pueblos con valor por la internacional A dos años de la desaparición de su marido junto a la cúpula del Partido Comunista Gladys vuelve a Chile La operación Retorno la trae de regreso en la más absoluta clandestinidad Inconscientemente me iba a pasear por esa calle a ver si los veía Y un día en la noche Rodrigo, mi hijo, sale de la casa Y yo intintivamente lo sigo Y en un momento se da vuelta, incluso sí, pero en una cosa Y yo me escondí detrás de un árbol Pero los tubers, esa cosa no me podía retener, lo seguí cuadras y cuadras y cuadras Nosotros teníamos conocimiento de cómo estaba la mamá por la Marta Ese era el conducto a Marta, a ti y a Marta Y entonces le contaba toda la historia, esa como que la rega estaba allá en Moscú Y yo dije, ingenuamente se la creyeron totalmente No sé cómo lo hacían, pero aparecieron las cartas como que vinieron del extranjero Los regalos que venían de repente para nosotros, para nuestro cumpleaños, para navidad Que venían del extranjero, que no era así Pero en algún momento yo creo que fue tanta la necesidad De querer ver a tu mamá Me dice, tía, ya esto tiene que acabar Mándole decirle a usted a mi mamá Pensando que su madre estaba en Moscú Que o ella vieja y vemos modo de vernos O que se acaba Yo no quiero saber más de ella entonces Y así se articula nuestro primer encuentro en diciembre del año 86 En Bariloche, Argentina Desde la tía Marta le dice, mire, Laila está esperando, pero está adentro Vaya nada Ella, de ahí fuimos, empezamos a buscarla, ¿dónde está? Ella estaba sentada y ahí nos Nos encontramos, nos abrazamos Corrieron sus lágrimas Para ella yo creo que fue más emocionante ver a dos lolos que dejó chico Que éramos más chicos que ella Y los dos éramos ya Sus buenos centímetros más altos Que la gladiña era muy alta Y fue bonito, fue bonito Muy tenso ¿Qué le digo? ¿Qué es lo primero que le digo? Después de tanto tiempo sin verla Pero insisto, fue un encuentro tan desgarrador Muy desgarrador Aquellos que estaban acá clandestinos y que estaban viviendo la realidad Y que veían que la dictadura seguía en el poder y que esto iba para largo Se daban cuenta de que la única posibilidad de derrotarla Era adoptar diferentes formas de lucha Lo cual incluía también, por cierto, el elemento militar Se habían preparado oficiales chilenos en La Habana y en otros lugares Y muchos de estos jóvenes pidieron ir a Nicaragua a luchar contra la dictadura de Somoza Y bueno, después dijeron, bueno, si luchamos en Nicaragua, ¿cómo nos vamos a luchar en Chile? Y de ahí surge la idea del Frente Patriótico Gladys Marín, Telier Fueron impulsores de alguna manera en los hechos Y de facto de esta política que comenzó a impulsarse en Chile Cuando el Frente se formó, siento el orgullo decir que fui parte de aquellos también que soñamos en formar este Frente No somos un partido político Ni aspiramos a constituirnos en alternativa frente a las demás fuerzas de oposición La determinación del camino de la lucha armada Genera una profunda división al interior del Partido Comunista que se mantiene por años Había gente dentro del partido que nunca estuvieron de acuerdo con ese paso Lo consideran una aberración política, creían que era un error Septiembre de 1986 La dirección del Partido Comunista ha definido este año como decisivo para derrocar al régimen El trabajo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está concentrado en dos operaciones de gran envergadura La internación de armas en Carrizal Bajo y el atentado Augusto Pinochet Sin embargo, el fracaso de ambas acciones decreta el fin de la vía armada en el Partido Comunista La primera reacción mía fue salir Pero de inmediato reaccioné y me acordé que tenía el nieto al lado Y me cubrí, cubrí su cuerpo con el mío Y Gladys Marín lo dice claramente, además Dice, estos jóvenes no están ni ideológicos ni políticamente preparados Y están influenciados por la revolución nicaragüense, por su experiencia en la guerra Y creen que todas las soluciones son militares y no están supeditadas al partido Y eso no puede ser Y viene ya el otro proceso, el otro tironeo desde otro ángulo Que es la división que se generó en el Frente Patriótico Se crea un frente autónomo que se aleja del partido Y el partido dice, bueno, hasta aquí llega la política de la rebelión popular Ahora hay que reconstruir algo distinto Y el partido poco a poco, de nuevo, empieza a tomar el rol histórico que siempre tuvo Y su línea de historia La lucha tiene distintos momentos Pero hay que saber buscar el momento Un momento de la lucha armada, un momento de buscar otras vías Aquí hay gente que, tal como se ha señalado Se sacrificó, murió, estuvo preso Lo que sucedió con la mayoría de los combatientes Es que quedaron abandonados No hubo ninguna política de reinserción Nadie puede cuestionar su audacia, su valentía El hecho de haber reingresado clandestinamente al país Entonces yo tengo un gran respeto por ella Pero eso no opta para que uno pueda ser crítico Por el rol que jugó en algún momento también en el desmantelamiento del Frente Finalmente Gladys deja la clandestinidad En enero de 1989 Durante la fiesta de los abrazos Un tradicional acto de celebración del Partido Comunista Que ese año se realiza en el Estadio Santa Laura Mirá mucha gente nuestra Que había fallecido, que había muerto Estaba ahí Y yo creo que Gladys logró ese impacto Y logró conectar eso Y nuestra gente merecía esa alegría, obviamente No renunciaremos a nuestra identidad como partido No renunciaremos a nuestra ideología Declaramos ante todo Chile Que el Partido Comunista sale a la legalidad Terminó para nosotros La negra noche de la dictadura ¡Viva la democracia y la libertad! ¡Bravo! ¡Viva la gente que lucha! ¡Viva el socialismo! ¡Viva las juventudes comunistas de Chile! ¡Viva el Partido Comunista! El fin de la Guerra Fría Coincide con el retorno de la democracia en Chile Y encuentra al Partido Comunista dividido Un sector busca renovarse E ingresar a los nuevos conglomerados Gladys lidera el ala más dura Que se resiste a la política de los consensos Yo considero que el Partido Comunista No representa una opción que no tiene futuro La única izquierda posible es la izquierda socialista Un socialismo renovado ¿Quién le ha dicho a ustedes que tienen la verdad? Que el bipartidismo va a asegurar la estabilidad democrática Esta es la antidemocracia Compañeros de lucha de muchos años De décadas Tomaban otras opciones Y que la lucha ideológica en el interior del PC era fuerte Ya era emigrado Casi el 70% del Comité Central Y claro, nosotros lo graficamos mucho En lo que nos pasaba Cuando íbamos a los locales del partido Hacía actividad política Que de repente nos aburriamos Pues no había nadie Los locales pasábamos Ya tipo 4, 5, 6 de la tarde Los más jóvenes decíamos Ya vamos a tomar una cerveza Porque la verdad es que no había que hacer O sea Yo creo que ella fue absolutamente autoritaria Pero yo creo que el partido se caracterizó siempre Por ser un partido político Donde no se hacía política O sea, donde había muy poca discusión Una inmensa satisfacción De proclamar al nuevo secretario general del partido Que esta vez podría ser La nueva secretaria general del partido Gladys Marino Y ella era parte del equipo dirigente Que encabezaban Que tenía que seguir la organización política De esta forma Con estos principios Estos valores Etcétera Pero que preparaba A dar todas las luchas Y con mucha flexibilidad También en algunas cosas Y en otras cosas también Dura también Durante los años 90 Gladys lucha por generar cambios políticos Y económicos en el país Y enfrenta los temas pendientes En la búsqueda de la verdad y la justicia En 1998 Presenta la primera querella criminal en Chile Contra el dictador Augusto Pinochet Por la desaparición de su marido Jorge Muñoz Yo espero que la querella llegue hasta el final Que tenga éxito Pero si no fuera así No cabe ningún otro camino que persistir Vendrán nuevas querellas Y otras querellas Y otras querellas Hasta que se termine abriendo el camino De la verdad y la justicia Hay que hacer una reforma Tributaria integral Votar por la izquierda Es digno Es ético La línea que separa El pasado pinochetista De un futuro democrático Tiene nombre de mujer Vota Gladys Lindo recuerdo Porque es como Esta güey es como el western Le dije yo a Gladys Esta güey es como ir al Como en el oeste ¿Cachai? Porque yo nunca había estado En un comedor de tren Más que en la película ¿No? Cuando vieron los indios Toda la güey Fue muy linda esa experiencia Del viaje al sur Del tren de la victoria Con la gladysia Les ofrecemos el cielo Porque sé que los ángeles A estas alturas del siglo Nos aburren Tampoco un carrete interminable Porque el bolsillo roto De esta izquierda No va a ver a tanto Tal vez solo un lugar digno Donde podamos respirar libertad Justicia Y oportunidades Sin besarle el culo a nadie Es flip Gladys Marín Millé 105.386 votos Equivalentes Al 3,05% Tomás Fue decepcionante Fue decepcionante Porque ella Sacó la mitad De los votos Que saca Sacaba En este último periodo El partido históricamente Entre el 6,5 Y el 7% La conferencia de prensa Que en este minuto No es que nos hiciéramos Tanta ilusión Pero nunca Pensamos que Gladys Con el apoyo que tenía Especialmente La gente del pueblo Iba a sacar un 3 y tanto por ciento Fue muy Desolador Para nosotros Y nosotros tendríamos Que aquí que recordar Que la derecha Que la conceptación Ha gobernado Con la derecha Con la política La consenso Durante 10 años Y aquí Vuelve a ser cierto Aquel dicho O sentencia De Radomino Tomich Cuando se gobierna Con la derecha Es la derecha La que gana Que en realidad Le importó la pérdida Quizás porque Claro Nos entusiasmamos Creímos demasiado En este Puto país Claro No es cierto Aquí este país Es hipócrita Que te dan la mano Que te felicitan Y por detrás Etcétera ¿No? Y Gladys estuvo triste Yo creo que la tristeza Le duró una noche Al otro día Estaba batallando En la calle Gobierno Fiquen Son una concha De su madre Díganlo en todo el país Cobarde Los comunistas No tenían aparición En los medios Entonces había que buscar Esos medios Quiero presentar A una ex candidata Presidencial A la secretaria general Del partido comunista A Gladys Marín Ella siempre decía ¿Por qué iba? Y había porque En algunos segundos Te podías meter Una idea O dos Creo que la contribución Y la participación De la mujer Puede ser un elemento Muy importante Y muy decisivo En todos los niveles Es un poco atípica En ese sentido Es lo que puede ser Considerado como La historia La historia más estereotipada De los grandes líderes comunistas Recibí la distinción Como la personalidad femenina Más importante De este país ¿De qué? La comunión ¿De la comunión? Maravilloso pues Sí, no, que si no sé Lógico Reconocen que yo Planteé el problema De la diversidad sexual ¿Por qué? Que me gustaría Que nos diéramos Una estampillita Podría ser ¿No? Sería recta Claro que sí ¿Sí? Sí Y me lo podrías dar Tú Que siempre No había tratado Y dieron Ah ¿Sí? Si yo ya se pintaba Y yo le decía Un poquito No tanto Le decía Un poquito menos ¿Cómo estoy? Me decía Yo le decía Pareces pu de puerto No, niña Si le estoy jodiendo Le decía Anda, está bonita Anda, no va El personaje de ella Era En parte Un cameo De una persona Que sale En una revista Social Traigo como Verdadera actriz A recibir Totalmente Instrucciones De cómo Tenía que hacer Este pequeño papel Muchos la admiraban Mucho Entonces Había como un ámbito Que era el centro Del día Obviamente Andar por la calle Con la gladia Era una tormenta Porque todo el mundo La salvadora Era como andar Con No sé Con la Con la madre Del mundo Roja Se filmó la gladia Tú sabes que Después de Vemos Esos videos Y la gladia Ahí estaba su cara Realmente Una mujer Cansada Se veía Que no estaba bien Seguimos luchando Junto a nuestros hermanos De América Latina Junto a todos Los pueblos del mundo Seguimos luchando Por la dignidad De América Entonces Entonces me Me llaman Llevan la gladia Y va a llegar Con la Marta Y nos viene Nos viene bien De salud Y ahí yo noto Al tiro que había Un problema motor Ya hice el contacto Con un amigo Un neurólogo Y él fue el que Comenzó a hacer El diagnóstico Y que hizo el diagnóstico Inicial Cuando le tomaron Un escáner cerebral Difícil Dura Pero la voy a afrontar Con la misma fuerza Que ha afrontado Las cosas en la vida Y que las voy a seguir afrontando El médico Es muy emocionado Él me dice ¿Por qué tiene que pasarle esto A Blavi? Y me muestra Esto Me dijo es tremendo Me dijo Aquí no hay cura Esto No hay para esto La única posibilidad Una operación seria Me dice De esto Pudiera ser Un gamma knife Que es una operación Con un sistema de gamma Que está en Suecia Tú nunca Nunca más te convences Que la cosa Va a portar Tan mal camino Y que Se te termina Se te puede Terminar la vida Tengo mucho que decir Yo tengo Cosas escritas Oye Tú no sabes De cuántos años Así que En lo inmediato Yo quiero dedicarme A eso A mirar A absorber mucho el aire Te insisto Tranquilidad Pensar ¿Si va a reconocer ¿Si va a reconocer Mi escalera? Si Si Por la que Tendré que Seguís transitando Así que Me voy Para mi casa Visiblemente Justa Justa Democrática Para todo Y sobre todo Para la gente Más modesta De la gente Más pobre Gladys Marí Permanecería en Suecia Unos diez días Y es probable Que pase su convalescencia En la isla de Cuba Y me acuerdo Que nos miramos Y Gladys me toman la mano así Y me dice No nos digamos nada No, no nos digamos nada Y después de varias horas Sale el intipideo Está la prensa Pero primero dice El intipideo Primero hablar con los hijos Y después con ustedes Y nos dice Mira salió todo bien Perfecto Sacamos todo lo que pudimos sacar Y ahí después Se encaminó a Cuba Para la rehabilitación Y salíamos a caminar Los dos juntos Y ahí conversábamos Muchas cosas Y ahí nos pudimos Expresar Para el cariño Que nos sentíamos El reencuentro Que estaba ocurriendo O los sentimientos Que habían encontrado O de rabia Que pudieron haberse contenido Durante todos estos años Que no nos vimos Por catorce años Pero Fueron momentos Muy especiales El tratamiento Cubano Y de alargarle la vida Le permitió Ser mamá Nuevamente Mamá La mamá que no había sido Quedar en paz con sus hijos Queridos compañeras Y compañeros Amigos Amigas Yo creo que ustedes Entienden perfectamente Quiero decirles Que me siento Muy fuerte Para seguir luchando Con los trabajadores Con las mujeres Con los jóvenes Y así Y así Se hizo presente De esa forma Y dio todas las entrevistas Que pudo Y que le dio el cuero Pero todas teníamos Que verlas Con los médicos Con cierto cuidado No había que agotarla Que era terrible Tenía que dormir bien Así se recupera el cerebro La evacua Vuelve al mes y medio Y ya se empieza a notar Que empezó a tener Ciertas limitaciones motoras Que era El tumor ya Vuelve a crecer Y ahí se toma la decisión De una segunda operación Esa operación fue Para que tuviera un tiempo Un tiempo mejor de vida Verla en la última etapa Fue muy triste Pero tratamos de disfrutar De estar con ella Lo más que se pudo Y siempre nos dijo Lo único que les pido Es que mantenga mi dignidad Lo único que quiero Es mantener mi dignidad Iba toda la prensa Estaba toda la prensa Afuera Un poco como Cuervo Esperando que Gladys Muriera también Pero por orden del partido No se dejó entrar a nadie Nadie Y nosotros con Carmen Soria Entrábamos por atrás Entonces la veíamos a la Gladys Que estaba ya Estaba inconsciente Pero uno le tomaba la mano Y te la apretaba O sea, había algo Que todavía ya sabía Entonces nosotros le decíamos Que se dejara ir Que se dejara llevar Más bien eso Porque yo creo que ella Tenía mucho miedo Al otro lado Felicita 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 ¡Los Expresos Políticos de Tres Álamos! 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 La camarada Gladys también merece el homenaje que le debe hacer la familia en su intimidad. ¡Los Expresos Políticos de Tres Álamos! 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 ¡Los Expresos Políticos de Tres Álamos!